No estamos exactamente en ningún sitio Somos esos arcángeles negros Que solo aparecen para enfrentarse con la muerte Nos dejamos llevar por huracanes Y nunca necesitamos volver Porque de ningún sitio somos O hemos partido Vivir en el deseo Vivir sin nombre, sin sueño Ciegos amantes del sol Enloquecidos amantes de la lluvia La vida nos entra por los ojos Y nos burlamos de lo que nos circunda Sin otra razón que estas crueles lágrimas Que no pensamos derramar Que no pensamos ofrecer a ningún Dios Porque somos dioses en nuestra burla Y ni siquiera ambicionamos morir Porque de alguna manera ya hemos muerto Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón Que ahora mi barrio era la niña más bonita En el colegio Miguel Hernández me loqué Y aunque mis padres no tenían mucha vida Con la familia amenaza Con la familia amenaza Volver para atrapar en el abismo Tu risa del amor Risa furtiva Encuentros a flor de piel Fuera del tiempo Vivir no es eso que usted tanto defiende Eso que usted argumenta Con tanta pasión Que no se lo permite Eso, eso es morir Vivir es siempre una pasión contra uno mismo Un levantarse todas las mañanas Terco, empecinado Por lo jugoso contra el día anterior